Revisamos información desde Cochabamba, dos semanas de cumplirse el plazo para cerrar el caso Mochilas 1. La Alcaldía de Cercado persiste en ampliar la querella en contra de exfuncionarios que estarían involucrados en este tema. A días de que se cumple el plazo para cerrar el caso Mochilas 1, la Alcaldía aún no se querella en contra de cuatro exfuncionarios tras las observaciones que le hizo la Fiscalía. Por su parte, la concejala Rocío Molina del Buen Viento al Socialismo lamentó la accionar del Ejecutivo al no querellarse en contra de estas personas involucradas en este caso. Ojalá que el municipio no realice ese tipo de chicanas para prolongar aún más lo que podríamos llamar un suplicio para los cochabambinos, porque queremos saber a través de un juicio oral la responsabilidad tanto del exalcalde como de su entorno en el caso denominado de la estafa de las mochilas chinas en la primera denuncia. Asimismo, Molina espera que el Ejecutivo no pretenda que el juicio oral se realice a finales de este año y no se culmine dentro de estas dos semanas. Lo que no queremos es que el municipio vaya presentando nuevamente a otros imputados, que eso generaría que se retrase aún más el juicio oral. Es decir, si la Alcaldía presenta estos cuatro imputados, entonces significaría que el juicio oral sería fin de año, serían seis meses más de investigaciones. De acuerdo con la querella, los exfuncionarios fueron responsables de elaborar informes en los que indicaban que la contratación de mochilas era recurrente sin serlo, como dice un informe de la Contraloría General.